Mucha actividad de ensayos de carnavales durante estos últimos días y que usted verá reflejado en este programa de Simplemente Corrientes. Estuvimos en el Club Alvear porque allí ensayó durante todo este último tiempo La Comparsa del Rayo. Antes de ver este material, un saludo para María Rogozinski de Monzón que cumplirá años el próximo 25. Bueno, hola para todos. Yo soy Gabriela Gómez y soy la coreógrafa de corzo de La Comparsa de Verá la que lleva el equipo coreográfico en realidad que está conformado por Javier Balbuena, Orlando Ortiz y Vivian Franco también. No se ve mucha adrenalina en esta puesta a punto en estos últimos días. Sí, estamos a tres días ya contentos por el resultado del trabajo que venimos haciendo hace unos meses. La Comparsa está lista. La Comparsa está lista para salir. Estamos haciendo los ajustes que todos seguramente lo van a hacer antes de esto, de que ya estamos a tres días y queremos que salga perfecto. Modificaciones de algunas cosas que no nos gustaron pero la Comparsa está lista. Terminada la coreografía, terminado el repertorio de música y de baile. Así que está. Un tema muy lindo que tiene que ver con corriente. Sí, leyenda, vallé y carnaval. Todos los mitos, todas las leyendas correntinas, todo lo que tenga que ver con el origen guaraní. Gabriela, quien vaya al curso este fin de semana, ¿con qué se va a encontrar? Con Araberá preciosa, llena de energía, trajes muy lindos, mucha pluma, mucha cosa vistosa. Tenemos una obertura de Araberá, como no se hizo años anteriores. Hay comisión de frente, hay además un grupo de bailarines que abre la Comparsa junto con el Pagé y con el Cabureí, que es Agustín Alioti. Y tenemos preparadas coreografías y música un poco distinta de lo que se venía haciendo. Le estamos encontrando otra vueltita a Araberá para ver qué pasa este año y qué ve el jurado de Araberá. Bueno, muchos éxitos por este fin de semana y para los próximos. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos acá con toda la energía esperando y con la ansiosa total de que esto salga como lo esperamos. Muchas gracias por venir. A Araberá, a Araberá, del apago que alumbra la noche tropical. A Araberá, a Araberá, la colosa comparsa de nuestro carnaval. Todo el mundo es una...